Rey de Reyes, solo uno será el vencedor, y ese será Abismo Negro, el único Rey del Martinete. Sobre ti, la cabiz de Dios, voy a pasar. Ah, si es posible, de ti, la antigüedora. Déjame decirte una cosa, a mí no se me ha olvidado, y se me va a olvidar que tú has sido uno de mis rivales. Sea que sea, sobre ti debe pasarla a ti. Ahora, Abismo Negro, será el Rey de Reyes.